Las breves de la información en España están enojado con su gobierno tanto de Pedro Sánchez y su monarquía en el aspecto de que existe un fenómeno peculiar que le pegó a Valencia. Allá en Valencia y como lo estás viendo en pantalla todavía va a existir lo que es la gota fría o danda. Es como un tipo huracán o es una escala de huracán porque mezclan lo que es aire polar y lo que es aire cálido. Así también se crean los huracanes, pero los huracanes son como entre lo que es junio, julio, agosto, septiembre. Pero estos son muy peculiares. Se dan en España tanto a finales de lo que es octubre, principios de noviembre. Si está enojado lo que es el pueblo con el gobierno mínimo Valencia en el aspecto de que no les avisaron. Bueno, como no les avisaron, se les hizo muy fácil al rey y ahora sí a Pedro Sánchez asistir a lo que es Valencia porque fueron mal recibidos. Yo entiendo que pudo haber sido la oposición, que pudo haber sido gente pues que está en contra del partido y la monarquía. Pero ojo con el dato. Llama la atención que fueron con un gran cuerpo de seguridad exclusivamente para ellos. No era para quedarse el equipo de seguridad para evitar las rapiñas. Es algo que se está dando a conocer y bueno, lo da a conocer diferentes portales. El portal The Guardian, el rey y el primer ministro español visitan una ciudad afectada por inundaciones y se lanzan barro e insultos. El rey Felipe Abuchado, en Paiporta, uno de los municipios más afectados por las inundaciones de la semana pasada. Ese es el problema. Como estas traen aguas, traen chubascos, grandes chubascos traen aguas, están inaccesibles. Y aquí el problema es que, aparte de que no llega la ayuda, aquí el problema es que llega la seguridad exclusivamente para ellos. Ese es el problema. Existe, vuelvo a insistir, rapiña, existe un descontrol y casualmente tienen que llegar ellos. Y cuando se van, también se va con todo y este tipo de seguridad. No estoy hablando de los escoltas, estoy hablando de la policía. O sea, solamente si no va el príncipe o no va la monarquía, no va Pedro Sánchez. Cientos de personas abucharon al rey Felipe y a la reina Leticia de España, así como al presidente del gobierno, al líder regional de Valencia, arrojando barro y gritando, pues ya, ¿no? Que son unas personas insensibles y asesinos. Cuando el grupo intentaba realizar una visita oficial a uno de los municipios más afectados por las mortíferas inundaciones. Y bueno, puedo estar leyendo la nota periodística, pero hay que observar las imágenes. Y uno puede decir, estás exagerando, Alex, la gente se manifiesta porque es la oposición toda esta onda. O sea, entrevistan a las personas y, ojo, ahí está el portal de Garnet, el que sigue los boletines de prensa. Los valencianos cuestionaban la falta de advertencia. Vuelvo a insistir porque no les avisaron. Tuvieron que pasar 12 horas. O sea, ya había pasado el fenómeno y pasaron 12 horas para advertir que es un problema. Donde las devastadoras inundaciones de España. No puedo ponerlo por cuestiones de copyright, pero establece, ¿no? Y aparte establece que va a aumentar el número de personas fallecidas. Aquí esta mujer habla de que les molesta que no les tomaron en cuenta. Que no, pues no hubo esa intención. Leticia, pues bueno, a ti no te falta agua. Tampoco lo puedo poner tanto así. Y ahí están, parte de la monarquía. Ahí está la reina y ahí está. A ti no te falta agua y le empiezan a gritar. No tenemos nada y el presidente del gobierno un perro. Y aquí lo interesante es que Pedro Sánchez va con la monarquía y se tiene que apartar e irse. Porque la situación se ponía más extrema. Aquí hay otras fotografías de Leticia. Bueno, esta sí la puedo poner. Este es de, pues ahora sí, igual. Del rey como, a ver, como el rey. Bueno, ya no la puedo poner porque hay mucha violencia. Pero así está la situación allá en Valencia. O sea, aquí es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se tuvo que apartar de la monarquía. Se tuvo que ir. Y ahí está, ¿no? Atacan al vehículo de Pedro Sánchez en la zona afectada por la dana. Y ahí está, ahí está. No lo quieren, no lo quieren, no lo quieren. Pero bueno, hay una, hay una, esta, esta es lo que enojó a la gente. Este video es lo que enojó a la gente en el aspecto de que tenía, o sea, pasaron horas y pasaron días. Bueno, como día, esto fue como el día 29, toda esta onda. Ellos van como el día 2, toda esta onda. Y así solamente, así solamente puede ir la policía en el aspecto de que tiene que ir la monarquía, tiene que ir el gobierno. Si no, no se paran a estas personas a mínimo a que llegue la ayuda y que las operaciones policíacas. Esto es lo que les enardeció la gente. La comitiva del rey Pedro Sánchez, que es lo que la movilizó a mucha, a mucha de estas personas. No puedo ponerlo por cuestiones de copyright. Aquí está nuevamente el rey. O sea, no voy a negar que hay imágenes donde si los abrazan, toda esta onda, pero no toda la gente comulga con esta ideología de los reyes. Y de por sí la situación allá, por los escándalos que está pasando Pedro Sánchez y su esposa. También la situación entre México, que no quieren pedir disculpas, toda esta onda. La situación está tensa allá en España. Y bueno, bueno, esta es la información que quería traerles el día de hoy. Así quedó el carro de Pedro Sánchez, que se tuvo que apartar de la monarquía, porque él muy bien le hizo a la lectura que la gente estaba enardecida. Estaba enardecida. Vuelvo a poner la imagen por esta, esta imagen. Bueno, esta, las breves de la información.